amigos qué tal si eres amante del café estoy segura que este postre te encantará es gelatina de café con rompope es una receta muy sencilla vamos a empezar por llevar a calentar seis tazas de agua una vez que haya calentado agregamos unas 5 a 6 cucharadas de café soluble y agregamos azúcar al gusto mezclamos perfectamente y después vamos a pasar a mezclar ocho sobres de grenetina o gelatina sin sabor en una taza de agua bien bien fría lo dejamos reposar por unos 5 a 8 minutos y una vez que ya haya espesado perfectamente lo vaciamos a la mezcla de la a la mezcla de café y pasamos a un recipiente llevamos a refrigerar toda la noche o hasta que cuaje cortamos en pequeños cubos o cuadritos ustedes pueden cortar a la medida que ustedes gusten y después vamos a pasar los envasos y agregamos el rompope perfecto para mesa de postres y listo